Quiero hablar de algo que está sonando mucho en la ciudad de Telde, en Canarias y en España, que es el éxito de la gira que Rubén está haciendo en la isla de Gran Canaria, sino atreviéndose a cruzar los mares. Rubén, un esfuerzo que sin la televisión está llegando, con el empeño, el esfuerzo y la profesional de un gran cantante, sobre todo de una gran persona y, sin duda alguna, la web de Telde en Fiesta, para que digas lo que quieras sobre ese proyecto que ya está sonando mucho. La verdad que son muchos años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de ir tocando pico pala, pico pala en muchos sitios y en muchos bares, de muchos encuentros y mucha vida que se está viviendo en ese sentido. Y ahora parece que estamos empezando un poco a recoger los frutos de los casi ocho años que íbamos ahí sembrando, sembrando, sembrando y recogiendo. Es difícil cuando no tienes los medios a tu lado o te apoyan. Yo por eso agradezco mogollón la ventana también que se abre de Telde en Fiestas, porque al fin y al cabo, nada de lo que nosotros hacemos si no puede llegar a los demás y no podemos compartirlo, ustedes los medios de comunicación son un elemento de la cadena esencial. Y por eso yo les agradezco y además les sigo animando, porque yo sé que esto es un trabajo muy arduo y que a veces tiene muchos insabores, pero que sigan trabajando y que sigan con la lucha. Y con respecto a eso, pues sí, trabajando mucho, viviendo un poco también de esto que es la música, que yo es casi de lo poquito que sé hacer, que es componer o cantar y hacer cosas. Y trabajando duro para que sea realidad. Ahora estamos metidos en la grabación del primer disco de trabajo profesional, porque anteriormente había hecho maquetas y trabajo, ahora estamos metidos en el trabajo. Y también a partir de la semana que viene sacaremos una campaña de mecenaco, de crowdfunding, para todo el mundo que quiera pues echarme una mano a cumplir este sueño y a poder grabar este disco, pues que si realmente apuesta y quiere ese disco, se lo vendemos antes de que salga, que es un poco tan. Entonces ya dejaremos ahí un poco los medios, las redes sociales y estaremos un poco pues en campaña y ofreciendo lo que sabemos hacer. Yo vuelvo y repito, mi agradecimiento más absoluto, pues yo igual, yo creo que a través del trabajo, de ir con el boca a boca, de ir siendo insistente y creer un poco en lo que uno hace, pues se lo va transmitiendo a la gente, la gente lo recoge con ese cariño y te lo va transmitiendo a los demás, ¿no? Es un poco ese efecto dominó, que tú vas poniendo las fichitas todas unas al lado de otras, tiras la primera, se cae la siguiente y hace ese efecto, ¿no? Y entonces es un poco lo que estamos consiguiendo, que es un poco que la gente se vaya contagiando entre ellas de lo que hago y que le vaya gustando, que se sienta identificada con las canciones que compongo y nada más. Yo estoy súper feliz, desde el momento estamos viviendo, que estamos en buena raya y hay que aprovecharlo. ¿De dónde vienes de la península y cuándo regresas otra vez? Bueno, pues estuvimos hace dos semanitas por Madrid, tocando varios conciertos y ahora la semana que viene, el lunes, estoy súper contento, 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 porque nos ha salido una gira en Andalucía, vamos a recorrer diferentes ciudades, vamos a estar en Sevilla, vamos a estar en Málaga, vamos a estar en Granada, vamos a estar en Almería. La verdad que ha coincidido una suma de muchas voluntades para que esto ocurra, gracias por supuesto también a la productora que estoy trabajando ahora, que se llama Las Loles Producciones, que también está ahí trabajando mucho con cantautores y amigos que también apuestan por uno y que siguen queriendo que vaya para allá, al grupo A Tres Bandas, Álvaro Ruiz, Alberto Leal, mucha gente que está queriendo sumar voluntades para que este proyecto crezca y vamos a ir a pasear mis canciones por Andalucía, a ver qué les parece a los andaluces esta iniciativa y con ganas de seguir volviendo y vamos a seguir girando y vamos a estar tocando en todos lados que podamos. Mi trabajo es pues la música y en eso ando, entonces yo creo que es totalmente compatible si tú te organizas bien, si puedes hacer las cosas, yo me organizo muy bien con las cosas, puedo estar, hay días que estoy dedicado en pleno con el tema del dictamiento y otros días que tengo que trabajar, otros días estoy dando clases, o sea que hay que hacer muchas cosas, hay que hacer muchas cosas y yo, gracias a Dios, nos organizamos para poder estar ahí y ya cuando las cosas sean de otra forma pues ya se verá, pero de momento sigo con mi trabajo, sigo con la política que es una pasión y una capacidad de servicio y de vocacional que estamos desarrollando y a seguir, a seguir trabajando Agustín. ¡Gracias!